Listo, perfecto, ya se subieron los 3 videos de el Poppy Playtime 2, así que creo que estamos listos para clavarnos una cronología Toda la historia explicada, creo que vamos por este, vamos por este y encima la miniatura WTF Vamos a darle, 13 minutitos de pura acción Finalmente tenemos en nuestras manos el segundo capítulo de Poppy Playtime, donde aparentemente la Mommy Longless nos querrá abrazar hasta la muerte Además, tras la liberación de la muñeca Poppy, muchas cosas han cambiado en la fábrica y nuevos personajes están por llegar Así que estén preparados para que todas las teorías se vayan a la B Yo no tengo ninguna teoría, así que no pierdo nada El juego inicia con el siguiente mensaje Con Poppy ahora libre, la situación comienza a cambiar rápidamente mientras tú buscas cualquier forma de salir Lamentablemente como yo leí inglés básico no pude leer eso Inmediatamente después de eso es que aparece el comercial de Mommy Longless que fue revelado hace algún tiempo Ocurriendo las mismas cosas que veíamos en él mientras escuchamos Wake Up o Levántate de parte de Poppy Es así como aparecemos en la habitación de Poppy, pero ella no está en ningún lado Ahora el ropero que bloqueaba la puerta está tirado y el camino por donde llegamos permanece bloqueado Luego de salir nos vamos a un pasillo largo con puertas cerradas, algunos juguetes destrozados Y lo que parece ser la sala de Elliot Ludwig, el creador de la fábrica El creador de la fábrica, ok Mientras avanzamos y oímos la voz de Sigue tu camino, encontramos un cartel de Huggy con varios sonidos que nos muestran sus líneas de voz Y es en un almacén donde nos topamos con la llave de amapola que nos permite abrir su habitación La cual tiene algunos dibujos de Huggy y otros personajes de la compañía Donde está la cinta que nos revela la biografía completa de Elliot Ludwig Mostrándonos que era un hombre divorciado pero había tenido una familia Trabajando siempre para innovar y sorprender No, yo no encontré ninguna cinta, no pude reproducir ninguno de estos videos No encontré ni una puta cinta en todo el puto juego Pero, ¿qué le ocurrió a su familia? Pues en 1960 un accidente acabó con la vida de ellos Pero aún así dedicó toda su vida a trabajar en las fábricas Cortándose el audio repentinamente justo cuando explicaban cómo pudo salir adelante después de tal pérdida Tras eso bajamos por la ventilación de la oficina y encontramos a Poppy quien tira una caja para volver a encender la energía Pidiéndonos que la activemos manualmente tras lo cual nos aplaude y agradece por liberarla porque llevaba mucho tiempo ahí Entonces es que comienza a hablarnos de una estación de trenes que necesita un código que ella tiene Diciéndonos que vamos a salir de aquí El plan es que ella seguirá todo desde la ventilación mientras nosotros nos abrimos camino balanceándonos con el graph pack Y mientras Poppy se asomaba a mirar por un hoyo y nos decía que necesitaríamos confiar en ella Un brazo rosa la toma y comienza a gritar Al entrar por ese agujero pasamos por un tobogán que lleva varias habitaciones conectadas por un tobogán Y vemos los nombres de varios trabajadores Es cuando activamos de nuevo la energía y se abre la puerta a la estación del tren para la cual necesitamos usar el graph pack rojo Pero cuando intentamos activarlo, Mommy captura la mano y nos la quita Mientras la vemos bajar del techo y dice lo que oímos en el trailer Mientras toma Poppy y habla por ella como si fuera un juguete Diciéndole que oyó que ella quería dar los códigos del tren para escapar Y que eso no tenía nada de divertido Pero que podían hacer un juego Pues la Game Station seguía funcionando Y si ganábamos todos los juegos nos daría los códigos del tren Es así como nos termina comentando que vayamos al Musical Memory para poder iniciar Mientras nos advierte que obedezcamos las reglas Pues si no lo hacemos, nos comerá vivos Al salir encontramos peluches de pack o pillar ensangrentados en el piso Y llegamos a la Game Station Donde nos topamos con varios dibujos de niños por todo el lugar y diferentes áreas dentro de esa zona También encontramos un cartel parlante de Kissy Missy Y al bajar una palanca hallamos la grabación de Estela Que le dice a los niños que sigan a Mommy Longless para entrar al Musical Memory El cual luce muy destrozado donde encontramos otro cartel parlante de Bunzo Después bajamos al Molding Room donde nos topamos con una cinta nueva de instrucciones Que introduce a la mano verde del grab pack Y cómo usarla Advirtiéndonos de sus posibles riesgos La máquina que se encuentra sirve para reparar los imperfectos necesarios para crear la nueva mano Una vez hecho esto es que conseguimos la mano verde Haciendo accesibles nuevos lugares mientras la energía se mantiene Una vez llegamos a Musical Memory nos explican que la prueba sirve para saber que tan bien funciona el cerebro de quien lo prueba Siguiendo un patrón tipo el juego Simón dice Solo que mientras más equivocaciones tengamos un Bunzo bajará del techo hasta que use sus platillos para acabar con nosotros Esto fue muy feo Sin explicación Mommy se acerca emocionada de ver que finalmente se están usando los juegos nuevamente Pues ya hacía mucho tiempo desde que Bunzo no jugaba por lo que debe estar emocionado Es así como logramos pasar las distintas rondas que aumentan de dificultad Y opciones a cada que avanza antes de que Bunzo logre acabarnos Hasta que el nivel es tan alto que usan signos y letras que se mueven haciendo ridículo pasarlo Pero el juego se estropea y Mommy se enoja de que se rompió Pero igual nos da una parte del código El cual es una página del experimento 814 Que nos describe más de él haciendo un análisis de este Tras lo que Mommy dice que hay más juegos por terminar Después de casi morir es que llegamos a un almacén con algunos juguetes rechazados Como uno rojo cancelado por provocar quemaduras de tercer grado U otros por no ser aceptados en pruebas y muchos más Aquí encontramos un par de Dino Bronze muy grandes Aunque uno no tiene ojos Y está sobre una máquina que no puede subir por todo lo que pesa el pobre Pero entonces comenzamos a usar una garra metálica que jalamos con el grab pack Para quitar al gran brón y hacer que se pueda subir por completo el elevador Y continuar el camino A mí no me hace falta sacar al dinosaurio Yo pude subir tranquilamente, what the fuck ¿Lo habré bogeado? Aunque en medio nos encontramos una nueva cinta azul En la que escuchamos a un trabajador enojado Porque comenzaron a quejarse de su comportamiento Y le movieron al área de juguetes rechazados Yo no encontré ninguna cinta increíble amigo Quizá para transformarlo en uno Al continuar encontramos una puerta atracada con una silla plegable Que abre camino de vuelta a la game station Al bajar la segunda palanca volvemos a escuchar la voz de Estela Quien nos envía la siguiente prueba de Waka Hoogie Que es como el juego de aplastar topos Pero en lugar de topos tendremos que hacerlo con Hoogie Woogie de colores Además de ser una sala con muchos grab pack Al llegar volvemos a oír las instrucciones Las cuales indican que está diseñado para medir las habilidades de reacción Con la ayuda del grab pack Y es en medio de la prueba que Mommy nos habla desde una sala de observación Y una vez logramos terminarla Dice estar orgullosa y que tiene otra parte del código El cual son instrucciones de un boleto del tren Pero se pone triste de que solo queda un juego para terminar Pues le gustaría que nos quedáramos para siempre Aunque aún hay tiempo de que cambiemos de opinión Una vez subimos por las escaleras de caracol Nos topamos con un cartel de sonido de Candy Cat Pero en medio del camino Kissy Missy aparece con una sonrisa en su boca Y activa con cierta dificultad una palanca que nos abre el camino Increíble como nos pide esto Saben el nombre de todos los personajes Y yo no aprendí el de nadie Juy bui Hasta ahí nomás boludo Hasta hay veces que me lo olvido La cuestión es que ese camino Contiene una serie de puertas que se necesitan activar con electricidad Además encontramos una cinta azul Donde vemos a un empleado ser entrevistado por Leipier El ingeniero en jefe Creador de juguetes de la fábrica El empleado entró a la zona de innovación Y se encontró un experimento El cual era gigante y tenía muchas piernas Siendo una masa sangrienta Pero Pierre lo manda por un café Y le dice que ellos hacen juguetes No otra cosa Aunque la voz de Marcus El empleado que entrevistan Se parece mucho a la de Boone Soboni Quien antes vimos en la primera prueba Pero no nos lo pensamos mucho Y seguimos avanzando Logrando llevar un carrito Que al parecer también es un juguete Llamado Barry El cual está lleno de juguetes Que nos abrió paso Para conseguir volver a la Game Station Se dieron cuenta que el pibe trajo la carretilla No sé cómo se llama con la mano Y yo estuve empujándolo como un idiota Al activar la tercera palanca Estela se sorprende de que lográsemos llegar Y nos envía al juego de las estatuas Que tiene a Pugopiler De personaje principal Aquí toca activar algunos mecanismos Para la energía Tras lo cual ahora sí que sí Entramos al juego Que en este caso Busca medir la dureza física Y la fuerza Lo primero que tocará hacer Es moverse cuando las luces Estén apagadas Y quedarse quieto Cuando estas encierras Como en el juego del calamar Solo que con un Pugopiler asesino Persiguiéndonos Después de las instrucciones Mommy vuelve a hablarnos Desde otra sala Para observar la prueba Diciendo que siempre fue muy triste Ver a los niños irse Pues la llamaban madre Porque era lo más cercano Que ellos tenían a una Pero cuando completaron los juegos Nunca regresaron Y dejaron que Mommy muriera sola Y ella no se merecía eso Aunque alguien que sí que se merece morir Es el jugador O sea nosotros Que sí estamos ahí Cuestión que luego de pasar Los primeros obstáculos Llegamos a un área de varios caminos Con diferentes dificultades Donde tendremos que escoger una Y seguir avanzando Cada que se van las luces Hasta que el camino se acaba Y tenemos que atravesar una ventana Para seguir avanzando Pero mientras tomamos esta nueva ruta Mommy se comienza a enojar Por nuestras decisiones Pues ella nos había aconsejado Rutas más mortíferas Por lo que nos dice Que en cuanto nos encuentre Se vengará Repitiendo a cada rato También en medio de esto Es que encontramos un póster Con la familia Longless La siguiente parte de la fábrica Parece más destruida que otras Tras lo que entramos por la ventilación Llegando a una nueva zona Donde encontramos una nueva nota En esta ocasión relacionada Con el experimento 1222 Mommy Longless Y vemos un área llamada Water Treatment Donde hay un gran contenedor de agua Con algunos puentes Que se rotan para poder avanzar Una de estas salas Nos lleva a una cinta transportadora De juguetes Bunzo Que acomodamos Para agarrar uno de estos Que será una mouse o herramienta Que nos servirá más adelante Pero al regresar Encontramos una nueva cinta Que tiene una entrevista De Jimmy Rod El jefe del departamento De marketing A quien le preguntan Como hace su trabajo Este dice Como nombraron a los juguetes Y como hicieron todo Pensando a través del marketing Tras ello Usamos a Bunzo Para abrir una nueva puerta Con jaulas Aunque terminamos pasando A través de la ventilación Activando otra área De energía Pero cuando vamos de vuelta Nos caemos Apareciendo una mommy Muy enojada Cambia de forma Sus dedos Y nos dice Que jugaremos A un nuevo juego Llamado Hide and Seek O escondidillas O las escondidas O corre corre Que te encuentro Comenzando a contar Desde el 10 Mientras nos vamos Corriendo del lugar Y llegamos a áreas Más ocultas Alcanzando un cuarto Con palancas Encontrando en el techo El orden de estas Para abrir la puerta Pero mientras avanzamos Mommy nos encuentra Riéndose Y comenzando a perseguirnos Afortunadamente Logramos evitarla Y acceder a un horno El cual comienza A reparar y activar Y lo usamos Para armar una pieza Que usamos Para abrir otra puerta Pero mommy Vuelve a aparecer Frente a nosotros Por lo que solo Nos queda meternos Al horno Antes de que nos atrape Y aunque en un inicio Si que nos libramos Al poco tiempo La pseudo araña rosa Vuelve a aparecer Y comienza a perseguirnos Por unos ductos De cañería Donde por momentos ¿Cómo hizo eso el pibe? Para que le pase por el frente Y no le haga nada WTF Y parece que la dejamos atrás Al terminar la subida Abrimos una puerta Donde encontramos Una trituradora En la cual se le atora La mano a mommy Quien termina siendo aplastada Hasta su muerte Como una araña Pero justo cuando su cara Y el cuerpo Caen al suelo Unas grandes garras negras Toman sus piezas Y se las llevan Unas garras muy parecidas A la imagen Del experimento 1006 Que aparece en los VHS Lo cual da para una teoría Bastante interesante Al avanzar Encontramos una nueva cinta Que nos habla Del experimento 1006 Que ha hecho muchas cosas Bastante extrañas En la semana Como lograr desactivar Alarmas y cámaras Consiguiendo por algunos momentos Esconderse en el punto ciego De las cámaras Para que cuando fueran a investigar Este pudiera huir Luego comentan Que lograron contener su escape Cerrando la puerta Con un control remoto Pero dejando a un trabajador dentro Agregando que el 1006 Presenta muchísima más inteligencia Que todos los demás sujetos de prueba Además de una necesidad De cometer violencia Mencionando que deben ser cuidadosos Para que ningún otro experimento Repita estas características Como el 1170 Hoogie Woogie Quien tiene la inteligencia justa Y necesaria Para las habilidades que requiere Es luego de escuchar ese mensaje Que avanzamos Hasta encontrar a Poppy A quien jalamos Y parece volver a tomar conciencia Preguntando si la mataron Cuando le decimos que no Se reincorpora Y nos dice que es hora de ir al tren Es tiempo de irse Con las instrucciones De como activar el tren Que nos dio Mommy Bajamos a la game station Abriéndolo Y usando toda la información Que conseguimos para activarlo Consiguiéndolo finalmente Mientras avanzamos en el Poppy comienza a hablar Y nos dice que estaba muy asustada Cuando la pusieron de vuelta En su celda Pero el jugador Nosotros La salvamos Y somos perfectos Muy perfectos Como para dejarnos ir Pues pocas veces Se conoce a alguien Como nosotros Diciéndonos Que pasó tanto tiempo Encerrada Que pensó todo lo que Tenía que hacer Una vez que saliera Y es hora de hacer Las cosas correctas De una vez por todas Pues cosas terribles Han pasado Pero sabe Que en cualquier cosa Que necesite para hacer Nosotros seremos capaces De ayudarla Justo después de eso Oímos una alarma Y Poppy dice Cortándose su audio Mientras avanzamos El tren se descontrola Y debemos frenarlo Lo que hace que se descarrile Y nos desmayemos Por el golpe Siendo lo último que vemos Un letrero que dice Playcare Y pues esta sería La historia de Poppy Playtime Capítulo 2 Un capítulo que superen Mucho al primero Pero eso ya lo veremos En brevas En un análisis Ok, ok, ok Me aclaro varias cosas Pero creo que No todo Tanto Choca Lo nota Y sigo Quiere Más nota Vinci en su ombligo Bate Really Quiere Consigo Volca Luis Luis Se dice Que tiro